Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Easy Smarted Que ganas tenía de que me llegaran ya De que me llegaran ya estos auriculares Porque quería una alternativa real, o ser, pues, pro Una alternativa real que yo pudiera, por ejemplo, tener una carga inalámbrica en la base Que pudiera cargarlos de vez en cuando Por ejemplo, que pudiera lavarlos incluso si estuvieran sucios debajo del grifo O sea, esas alternativas reales a los Airpods Pro Y claro, OK con la serie nueva que ha sacado, que es la serie de esta Key Series, que tiene unos auriculares de alta calidad, de gama más alta Por ejemplo, este micrófono es de OK Y, bueno, yo lo he comparado con, por ejemplo, con micrófonos como Blue Yeti Que valen 100 y pico, este vale 30 y algo Y el sonido es prácticamente espectacular Me ha llegado, va a ir la review en unos días Pero vamos a ver ahora el unboxing Y vamos a ver qué tal os parece, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí en el unboxing Como veis aquí pone Series Key Voy a cortar por aquí Con el cuchillito Y bueno, la verdad es que se Se abre súper, súper, súper fácil Voy a abrirlo aquí Y aquí ya tenemos Bluetooth OK En la cajita La verdad es que la presentación es muy buena Esto así acolchadito Esta serie, que es la serie Esta Key Series de OK La verdad es que tiene muy buena, muy buena pinta Sobre todo, un box y la experiencia es muy, muy buena Esta tapita, bueno, vamos a coger aquí Esta es la caja Con el puerto USB tipo C Y aquí tenemos el LED de carga para cargar Y aquí, según giramos, creo que vas girando así Vamos girando así Y los vas abriendo Esta es la zona, está muy bien Aquí están los dos auriculares Está el derecho Y voy a sacar el izquierdo Que tiene esto que me gusta mucho Porque hace que se te sujete en la oreja Esta cosita Voy a ponerlos aquí a un lado Voy a levantar esta tapita Bueno, aquí Vamos a coger esto Bueno, aquí te viene pues la guía La guía Start Para cargarlos con las tres medidas L, M y S Que es Large, Medium y Small O sea, pequeño, mediano y grande ¿Vale? Otra cosa que me gusta, por ejemplo Es que tú puedes hablar con Siri Puedes darle a play al pause Puedes hablar con Siri O con tu asistente de Google, por ejemplo Puedes contestar una llamada Puedes cambiar de canción Puedes subir el volumen Que es una cosa que Que tienen pocos auriculares De la competencia Aquí ya un libro más extenso Vamos a coger esta pequeña tapita Aquí ¿Qué tienes aquí? Bueno, aquí ya vemos que son los Las boquillas Tienen Tanto los Las esponjitas de De medidas También como los Las otras esponjitas que son El enganche este Este enganche a A la oreja Que eso también está muy bien Para que no se te caigan Y aquí imagino que vendrá Pues lo que es el cable de De carga El cable de carga Es un cable De USB A USB tipo C Y la verdad es que está Muy muy bien Bueno, lo he estado probando Un ratillo Y la verdad es que es espectacular Sobre todo como se conectan O sea, tú giras aquí directamente Sacas el auricular de aquí Y directamente Se conecta O sea, muy bien No olvidemos que esta base Es una base de carga Que esto se puede cargar Inalámbricamente O sea, está muy bien Aparte del puerto USB tipo C Y el sonido es espectacular A ver, yo la prueba siempre la hago Con la misma canción Que es Billie Jean De Michael Jackson Por los bajos que tiene Me encanta A ver, el sonido es espectacular O sea, mejor que los Airpods Claro, a ver Los Airpods no es que sean El mejor sonido del mundo Son los que son muy fáciles de poner Muy versátiles Muy cómodos Pero no es que tengan El mejor sonido del mundo También estos Lo bien que se encajan Yo tengo ahora mismo La goma la más pequeña Porque a mí no me gusta Que me apreten mucho Pero me he quitado uno Porque sentía Que estaba gritando Y luego se pone Pues prácticamente Vamos Espectacular Estos a mí No se me caen Bueno, yo tengo que decir En mi defensa O sea, algo a favor mío Es que yo Cualquier auricular no se me cae Es raro que se me cae Con auricular Yo tengo unas orejas De esas que son universales Que funcionan Con cualquier auricula Y es que escuchas Virgin Vamos Es Es espectacular Es espectacular Y luego El tema del asistente Luego una cosa Que me gusta mucho Es el tema de los controles Un toque Y se para Vale Dos toques Se cambiaría de canción Luego Subir y bajar el volumen Por aquí Mira, un toque Lo subo Ahí está Aquí subiría Y aquí Bajo el volumen Si lo dejo pulsado Bajo el volumen Si le doy tres toques Tanto con el izquierdo Como el derecho Lo que hago es que Llamo a Siri Vale Voy a darle tres Uno Dos Y tres Hola, ¿qué tal? ¿Ves? Está muy bien Porque tienes Siri Tienes Bebralo Tienes Siri Tienes llamar Y coger llamadas Tienes pasar de canciones Tienes subir y bajar el volumen Que no todos tienen eso O sea Si tiene lo de llamar Y colgar llamadas Pero lo de por ejemplo Siri Hay algunos que no lo tienen Lo de subir y bajar el volumen También hay algunos que no lo tienen O sea, está muy muy bien Voy a dejarlo en la descripción Para que hagáis una compra segura A través de la tienda de Amazon Pero más adelante Vais a ver una review completa Sobre tus auriculares Me han gustado Juego mucho Y no me apretan nada No me apretan nada O sea, que guay Es que estos Te quiero, ok Bye